Chécate eso, como dijo Bertunga5000, los chicos cool no miran las explosiones, algo así, no sé. Vamos a llevarnos... ¡Quiero llevarme y decir que! Quiero ir a gente bienvenidos a un nuevo video de Minigames en el mundo real. El día de hoy estamos en Circus Park de Fashion Drive y la verdad es que acabamos de ver un premio que nos interesa bastante ganar. Queremos ganarnos este drone de 25.215 tickets, la verdad es que son bastantísimos tickets, pero como ustedes saben recientemente hicimos un especial de 500.000 suscriptores en donde vaciamos dos veces la Zombie Snatcher y aparte ya teníamos acumulados unos cuantos tickets más, así que el día de hoy solamente tenemos que hacer 4.000 tickets y con eso nos podemos llevar el drone. Pero el reto es que no vamos a jugar en las máquinas en las que estamos acostumbrados a ganar y ganar. Vamos a jugar en las máquinas que nunca podemos ganar, que nunca podemos vencer, que nunca podemos jacotear. Vamos a jugar puras máquinas de ruletas. Estas máquinas de ruletas están totalmente malditas para nosotros, nunca las podemos vencer. Sí nos hemos llevado jackpots de 100 o mini jackpots como nosotros les decimos en estas máquinas, pero nunca un jackpot mayor, jamás. Lo raro es que siempre vemos a la gente jugarlas y siempre se llevan los jackpots de todas las máquinas de ruletas, pero nosotros nunca lo podemos hacer. Vamos a ver si en esta ocasión podemos ganarnos un gran jackpot, el Monster Jackpot. Venga, Monster Jackpot. Y creo que me va a pasar. Sí, me pasé, pero bueno, uno de 100 no estaría mal, ¿eh? No, no te pasaste. Uno de 100. ¡Ay, Monster Jackpot! ¡No, manches! Casi me lo llevé a la primera. 40 tickets son muy buenos. Vamos a seguir jugando. Tenemos que ganárnoslo. Tenemos que ganar al menos un jackpot mayor. Lo voy a dar menos. Menos fuerza para que tampoco se tarde media hora de girar. Y creo que puede ser bueno, ¿eh? No, olvídalo. Uno de 100. Uno de 100. ¡Uno de 100! ¡Vamos, vamos! Estamos cerca. Tal vez no del jackpot mayor, pero estamos cerca. Ok, vamos a jugar ahora la máquina Big Win Super Speed. Vamos a ver si nos podemos ganar el jackpot. Esta sí, siempre de los siempre vemos que alguien se la lleva. Y nosotros nunca nos la podemos llevar. Pero hoy cambia la cosa. Venga, vamos por ese jackpot. A la primera, papá. Va, otra vez. Ok, estoy afinándome. No juzguen, no juzguen. Vás, Polo. Recuerda que yo estoy pegando muy atrás, entonces... Todavía más atrás el Polo. Venga, Polo. Venga. Nos tenemos que llevar este jackpot. Venga, Pablo. ¿Por cuál vas? ¿El de arriba, izquierda? Ok. ¡Hala! Nos decía y fue el más lejano. Listo. Venga. Jackpot. Ok. Más cerca. Estuve más cerca. Está baratísima. ¿Ya vieron? Baratísima la máquina. 4.50. Sergio. Me desespera. ¿Cómo se burla esta máquina de nosotros? Me siento buleado. 1, 2, 3. Aquí, ok. No manches, Pablo. Concéntrate, venga. Venga. ¡Uy! ¡Ay, no, no! ¡1908, no, no! Ya nos llevamos nuestro primer jackpot en ruleta. No manches, va a explotar la máquina, no. Bato, siento que va a explotar Circus Park. Ya nos llevamos el primer jackpot en una ruleta. Algo que nunca había pasado, pero... Bueno, Pablo, ya estamos mucho más cerca del dron. Vamos a ver si nos podemos llevar otro jackpot en otra ruleta. Esta máquina no es de fuerza, es de tirar con precisión. Chécate eso. Como dijo Bertunga 5000, los chicos cool no miran las explosiones. Algo así, no sé. Así que no estoy viendo. Espera que no le dé la cámara. Ok, va. Vamos a llevarnos. ¡Ay, no manches! ¿Me lo dio? ¿Me lo dio? ¿Me dio el jackpot? ¡Bertunga 5000 tenía razón! Tiró el tiro de Bertunga. Tiró con precisión. Ok, pues ya nos llevamos el jackpot en Ticket Monster. Un jackpot que nunca nos habíamos llevado. Que la verdad es que no nos lo llevamos, pero nos lo dio. Así que bueno, estamos cada vez más cerca del dron. Ok, ya está terminando. 10, 9, 8, 7 y... ¿Ya debería estar terminando aquí? Ok, 1300 y pico, ¿no? No manches, gato. Como que el día de hoy nuestra suerte... ¿Sabía que íbamos a hacer este video? Sabía que estábamos hablando mal de nuestra suerte y dijo, les voy a dar el gusto. Ya todos nos sacamos jackpots. Ya se llevó un jackpot Pablo y ya me llevé un jackpot yo. Falta Polo. Nada más se la voy a preparar para que ya en la siguiente se la lleve él. Mira, esto es lo que tienes que hacer, Polo. Ahí está. Big Bass Wheel Super Bonus Bonus Wheel. Venga, mil tickets. No me los voy a llevar porque quiero que se nos lleve Polo. Pero mira, te voy a enseñar cómo... Ya saqué un tiro feo para que ahora sí venga el tiro chido. ¿De ahí le tiro? De ahí le tiro, sí. ¿Tienes que no? Tienes que ponerlo en la fisurita esta que está aquí. Ya la vi, ya la vi. En esa fisurita y después de ahí le das fuerte. Y en teoría eso es... Según yo lo que dice Bertunga, cinco mil. Hijo, creo que te pasaste tantito. A ver, dale, 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 dale. ¿Sí? Hasta ahorita va todo bien. Si acaso se pasó tantito en lo de la fisura. Deberían de ser mil tickets o muy cerca de mil tickets. ¡Ay, no manches! Se lo va a preparar bien. En este no era. En este no era, ¿verdad? Ok. Es en un... ¡Ay, se me va a acabar el tiempo! ¿No hay otro 25? Ahí está. ¡Vale, vale, ya vale! Es que en esta máquina si se te cae el tiempo, pierdes la jugada. Pero bueno, no, pues no lo preparamos bien. Pero aún así se va a llevar el jackpot. ¿De 100 tickets al menos? ¿Sí? ¡Polo! ¡100 tickets, gato! No es un jackpot totalmente de polvo, pero es un mini jackpot. Vamos a la siguiente ruleta. Pues ya nos llevamos dos jackpots grandes. Un jackpot, chicos. Solamente nos falta en esta máquina hacer un jackpot o un mini jackpot. Uno de 200, tan siquiera, Polo, tú puedes dar. Si se puede, el mil. Si se puede, el mil. ¡Venga, Polo! Ah, ¿a ver qué es esto? ¿Yo veo? A ver. Yo creo que si empiezas a tomar en 200. No, en ese precio. Y no, creo que te vas a llevar... Un mini jackpot de 75. ¡No, bato! Venga, Polo, tú puedes. Vamos por los mil. Por los mil, papá. Jackpot en la del pirata. Tú puedes. Es la única que nos falta. Y... No, creo que vas por esto. ¡Detente! Vamos a la otra máquina. Ya nos queda poco dinero. Vamos a ver si nos podemos llevar en la que cuesta 450. Estoy con Roberta e Iker. Son suscriptores del canal. ¿Van a ganar muchos tickets? Sí. Nice. Venga. En el Casapartista Market te ganó un todo un 500. ¿Te lo vas a ganar ahí? Ok. Ok, vamos a terminar en la máquina Big Win Super Spin. Ya la jugamos. Se lo ganó Pablo. Pero Polo todavía queda pendiente con un super jackpot. Venga. Nos quedan nueve intentos. Así que Polo solamente tiene nueve intentos para llevarse el jackpot. Así que venga, Polo. Y aparte creo que todavía no nos alcanza el dron. Ah, ¿vas por ese? Va. Venga, loco. Pero dale... No puedo así decir, pero dale bien, pato. Ok, estuviste más o menos cerca. Estuvo a dos luces. Te quedan ocho intentos. Venga. Y es que estar cerca... Muy cerca. Cinco tickets. Lo malo es que estar cerca te da cinco tickets, pero bueno. Siete intentos más, Polo. Venga. Es que lo estoy subiendo. Ok, venga, venga. Siete intentos más. Uy, está ahí, pato. Está al aviso. Venga, venga. Un jackpot de mil nos podría dar el dron. Creo que ahorita todavía no lo alcanzamos. Uy, Polo, no manches, pato. Estás ahí. Todos has caído en los cinco al lado del jackpot. Creo que tienes que dar con mucha fuerza como Pablo. Y tú ya le habían quedado. ¿Cuatro? ¿Cinco intentos? Creo que con eso nos llevamos el jackpot, eh. Digo, el dron. Vamos a usar los últimos cuatro intentos que le acaban a Polo. Vamos a ver si se lo puede llevar. Nuevamente. Se le subió, ya se le subió. Dale. Venga, Polo. Sí puedes, eh. Sí puedes. ¡Oh, pato! ¿Qué te dije? No manches, solo falló una y se lo volvió a llevar, pato. Nunca le habíamos dado oportunidad a las máquinas de ruletas porque se nos hacían muy random, muy al azar. Y por lo general nos gustaba jugar máquinas de habilidad. Y de hecho lo que podemos concluir en este video es que esta ruleta es una ruleta de habilidad. Todas las demás sí son como que random. Tú nomás le das y a ver en dónde cae. Esta sí depende mucho de la habilidad del jugador. Así que yo creo que es una buena máquina para agregar a nuestro arsenal de máquinas que podemos vencer fácil o que podemos dominar. Claro, hay que practicarla más. Pero bueno, Big Win, Super Spin, dos jackpots, tres jackpots el día de hoy. Increíble. Ok, ahora sí, vamos por ese dron. El dron de arriba, por favor. Ah, y el pollo que está ahí arriba, abajito del dron. Ajá. Y así se termina este video. Si pudimos vencer las máquinas que nunca habíamos vencido, pudimos sacar jackpots en la ruleta. Y lo mejor es que nos llevamos un dron en el proceso y un pollo de plástico. Y bueno, si te gusta este video, por favor dale like, comparte y comenta que otros juegos y que otras máquinas podemos hacer en el volumen real. Y suscríbete al canal. Me están mirando feo los guardias del Circus Park. Me están enojados. Ah, pero ¿qué hice? Solo me gané el dron. No, no es cierto, no me estaban llevando. Todos son bien chidos en este Circus Park. No, 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 no. Gracias.